... Los trabajadores de la APU no han desconvocado los paros previstos para hoy y para el domingo, pero mantienen las concentraciones a la espera de conocer su futuro laboral. Hoy se han concentrado en Castañares, el domingo lo harán en Ameyugo. Deseamos y pedimos y exigimos que sean los trabajadores que ahora mismo los están desempeñando, quienes luego en un futuro continúen haciéndolo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y la Diputación de Burgos encargará la redacción de un plan director para el desarrollo de la sociedad digital en la provincia de Luis Ángel Rozas. Por unanimidad, todos los grupos políticos pedirán al Gobierno Central y a la Junta de Castilla y León más inversiones para mejorar la cobertura de la televisión digital terrestre, telefonía móvil e Internet en la provincia. Y 25 estudiantes de ciencia, política, gestión pública y derecho viajarán el 19 de noviembre a Bruselas. Participarán junto a otros estudiantes en el Día Europeo de la Juventud. Debatirán sobre políticas de actualidad y expondrán sus conclusiones al presidente Antonio Tajani. Poder ser parte de esta institución por un día y poder hablar delante de otros compañeros de otras universidades de los Estados miembros nos parece algo que es una gran oportunidad, estamos muy ilusionados. La tercera edición del Foro de la Cultura reflexionará durante los próximos tres días sobre los retos del futuro. Se ha inaugurado esta mañana con la conferencia El poder de las máquinas, la gran aventura del siglo XXI. Leticia Gutiérrez. El estado de este Foro de la Cultura ha sido el futurista alemán, Jörg Leonhard. Dice que dentro de 10 años habrá más cambios que en los últimos 300 y tiene una visión bastante positiva del futuro. El 90% de todos estos cambios que hemos mencionado son positivos, que es verdad que pueden representar una amenaza porque la tecnología se mueve muy rápido y nosotros un poco en la dirección opuesta. En deportes hablaremos, como no, del cross de Atapuerca que batirá este domingo récord de participación. Más de 6.000 atletas de 14 nacionalidades tomarán parte en la prestigiosa cita burgalesa que volverá a contar con los mejores corredores del panorama nacional e internacional. Y este fin de semana las lluvias serán las protagonistas. Mañana serán persistentes durante la primera parte del día y el domingo por la tarde habrá chubascos muy fuertes. Las temperaturas suben. Comenzamos. La Diputación Provincial encargará la redacción de un plan director para el desarrollo de la sociedad digital en la provincia. Es el compromiso del Pleno a través de una proposición del Grupo Socialista que han respaldado el resto de grupos políticos. También se pedirá tanto al gobierno central como a la Junta más inversiones para mejorar la cobertura en todos los municipios. Las nuevas tecnologías siguen siendo la gran asignatura pendiente de las zonas rurales de la provincia de Burgos, lo que genera problemas de despoblación y también una desigualdad con las zonas urbanas. Por ello, hoy en el Pleno de la Diputación, todos los grupos políticos han acordado instar al gobierno central y a la Junta a realizar mayores inversiones para mejorar la cobertura de telefonía móvil, de Internet y de televisión digital. Estamos inmersos en plena sociedad de la información, pero la realidad es que la fibra óptica sigue siendo una quimera en las zonas rurales. Tan solo el 21% de los municipios tiene cobertura 4G, menos de la mitad reciben todos los canales de la TDT y los autonómicos no llegan al 35%. Poniendo en desventaja a nuestros municipios, porque son tecnologías hoy en día completamente necesarias para el desarrollo económico y social de las zonas rurales. Supone una causa más de despoblación. Propuesta socialista que todos los grupos han respaldado, pero instando al gobierno central y también a la Junta a invertir para que todos los pueblos tengan acceso a las nuevas tecnologías. Creemos que es absolutamente necesario que existan esos medios para que la gente pueda permanecer en los pueblos de nuestras provincias. En el 2015, el día de la provincia, el consejero de Fomento habló muy platillo, anunció que en los pueblos el 100% de la conexión iba a estar, iba a ser su prioridad en la Junta Castilla y León. Hemos visto que no ha sido así. También ha salido adelante la proposición de Ciudadanos reclamando una partida en los presupuestos de 2019 para retomar el convenio de las goteras. El Partido Popular ha anunciado que el programa pasará a ser bianual y estará dotado con un millón de euros, a los que el arzobispado sumará otros 400.000. La diputación va a aportar un millón de euros de recursos propios que se van a sumar en un convenio que se va a formalizar a finales de este año, principios del siguiente, entre la presidencia de la diputación y el arzobispado, le va a sumar 400.000 euros por parte del arzobispado. Se pedirá a la Junta que vuelva a aportar fondos y al arzobispado, que como titular de esas iglesias aporte al menos la misma cantidad que la diputación. Una sesión plenaria que ha estado acompañada por las protestas de varios colectivos contra el Partido Popular, pero también contra la oposición. Los vecinos de la IDESI ya acudirán a todos los plenos para exigir el asfaltado de las calles de esta urbanización de Quincóces de Yuso. El sindicato obrero independiente ha pedido al Partido Socialista respeto para los trabajadores de las residencias de ancianos y de los CEAS. Recriminan su constante reiteración de que se trata de competencias impropias que no debería prestar la diputación. No entendemos cómo teniendo un millón y medio de euros nuestras calles estén como están, es decir, así. Esos ataques continuos, que es un mantra que repiten de competencias impropias, cuando la propia Junta de Castilla y León ha dicho que eso no es cierto. Entonces venimos a decirle en este caso al Partido Socialista y a su portavoz, David Jurado, que tenga mesura en sus declaraciones. Y cambiamos de asunto. El sector ovino no pasa por su mejor momento. El motivo, el precio de la leche. Los ganaderos aseguran que si la situación sigue así, estas explotaciones acabarán desapareciendo. Piden ayuda a las administraciones y añaden que tienen derecho a seguir subsistiendo. Toni y Miguel Ángel llevan trabajando en el sector ovino más de 30 años en la localidad de Villaverde, Mojina. Su pasión por estos animales hace que sigan adelante, aunque lamentan que el precio de la leche cuando comenzaron era superior al de ahora. El sector está mal, el tema de la leche estamos produciendo por debajo de costos. Nosotros estimamos que producir un litro de leche suele estar en torno a 90 céntimos, siendo optimistas, y lo estamos vendiendo en torno a 70, 75, o sea, aquí estamos vendiendo a pérdidas. A lo que añaden que esta mala situación hace que no haya relevo generacional. Están cerrando explotaciones todos los días, ahora mismo en estos días se han cerrado dos explotaciones bien cerca, y la gente se va jubilando, lo va dejando con unas ganas terribles de dejarlo y sin nadie que venga detrás. Por lo que los 30 de cada mes los ganaderos se concentran en Valladolid para que las administraciones tomen medidas. Que se nos oiga, que sepan que no estamos conformes, que estamos pasándolo mal, y que tendrán que poner entre todos, tendremos que poner entre todos medidas para que esto evolucione de una manera favorable. Como estos dos hermanos son muchos los ganaderos que esperan no despedirse de su rebaño de ovejas. Los trabajadores de la APU no han desconvocado los paros previstos para hoy y para el domingo, pero mantienen las concentraciones. Quieren que el mantenimiento de la vía siga siendo competencia de europistas. Irene Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Desconvocan los paros previstos para hoy y para el domingo, pero a cambio mantienen concentraciones como la de esta mañana en el peaje de Castañares y como la de Armiñón del próximo domingo. El resto de paros previstos para el mes de noviembre se mantendrán. En ellos pedirán el 100% de las obrogaciones de los 111 trabajadores de la plantilla de europistas. Mantienen que ninguno de ellos tiene contrato de final de concesión. En cuanto a las propuestas previstas frente al Ministerio de Fomento, comentan que todavía tienen que terminar de considerarlas, pero lo cierto es que no se fían del ministro Avalos en cuanto al mantenimiento de los puestos de trabajo. Todavía el ministerio está pendiente de adjudicar el contrato de mantenimiento de la vía, que entendemos que va a tener una serie de servicios que habrá que acometer y que por supuesto deseamos y pedimos y exigimos que sean los trabajadores que ahora mismo los están desempeñando, quienes luego en un futuro continúen haciéndolo. Y en clave municipal el Partido Socialista ha pedido al equipo de gobierno que el concurso para la contratación del nuevo servicio de transporte turístico de la ciudad sea público. La actual empresa terminó su contrato el pasado mes de julio y la idea del Partido Popular es convocar un procedimiento de negociación sin publicidad. La empresa juridicataria tendría que pagar una inversión inicial de más de 700.000 euros, una cantidad que los socialistas consideran que es difícil de reembolsar. El estudio de viabilidad económica debe ser real y debe aprobarse para nosotros un nuevo pliego. ¿Qué hemos visto por las declaraciones de la portavoz del equipo de gobierno, Carolina Blasco? Que su intención es sacar este régimen una vez que el concurso se declare desierto, hacer un procedimiento negociado sin publicidad. Para el grupo socialista, este procedimiento negociado de publicidad no debe producirse bajo ningún concepto. El Hospital Universitario de Burgos ha implantado esta mañana a un paciente un novedoso stent para tratar el aneurisma de aorta abdominal. La intervención quirúrgica ha sido retransmitida en directo para más de 200 cirujanos endovasculares. El servicio de angiología y cirugía vascular del Hospital de Burgos es un referente nacional en cirugía de las arterias y venas a través de catéter. Durante tres días, el Foro de la Cultura convertirá a Burgos en el epicentro del debate sobre tecnología y humanismo. Podremos disfrutar de diferentes conferencias de 40 profesionales llegados de países como Alemania, Japón o Estados Unidos, sin olvidarnos de las actividades paralelas de arte o participación ciudadana. En el acto de inauguración ha estado Leticia Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes. Durante estos días, Burgos se convierte en una especie de oasis en el que pararse a reflexionar acerca del futuro. Los pensadores de todo el mundo nos ayudarán a saber cómo tendremos que enfrentarnos a esos nuevos desafíos. El encargado de inaugurar este tercer foro de la cultura ha sido el futurista alemán Gerd Leonhard. Advierte, dentro de 10 años nada será como lo que hoy conocemos y pronostica un futuro positivo siempre y cuando empecemos a adaptarnos ya a él. Todas las máquinas pensarán por sí mismas, los coches conducirán solos, habrá cambios incluso en el genoma humano. 9.000 millones de usuarios estarán globalmente conectados en Internet y habrá revolución sobre todo en los empleos. El 50% de los trabajos que hoy conocemos serán automáticos, independientes y a demanda. La realidad es que en los próximos 10 años vamos a ver más cambios que en los últimos 300, pero a juicio de este futurista alemán la mayoría serán positivos. El 90% de todos estos cambios que hemos mencionado son positivos, que es verdad que pueden representar una amenaza porque la tecnología se mueve muy rápido y nosotros un poco en la dirección opuesta. Pero para Leonhard, en ese futuro que hoy da tanto vértigo, el hombre seguirá siendo imprescindible si desarrolla sus habilidades más humanas. Como la imaginación, la creatividad, la capacidad de contar historias, la comprensión, la empatía, todas estas habilidades que solamente pueden tener los seres humanos. Porque es verdad que la cualidad de comprender es difícil para una máquina. En la primera ponencia del Foro de la Cultura se ha hablado de la necesidad de regular la tecnología y las redes sociales. Ese será el trabajo de los políticos. Urge también encontrar un camino de equilibrios para que las compañías que lideran el cambio tecnológico no hagan saltar el mundo por los aires. Estamos hablando de tecnología de una manera potente y poderosa desde el primer mundo. Es decir, no es lo mismo hablar en Madrid, en Burgos, en Nueva York, en Londres o en Berlín, de tecnología que hablar en Burkina Faso, en Guinea Ecuatorial. Porque la tecnología puede generar una grieta entre ambos mundos. Y Aranda de Duero contará con una versión más bailable de su histórico himno. El grupo ribereño Maldito Reloj ha sido quien ha elaborado esta interpretación que será presentada el jueves 22 en el stand de Aranda de Duero dentro de Intour. La iniciativa surgió de la propia formación musical que lleva trabajando desde enero en este proyecto, del que avanzaron algunos detalles hasta su estreno definitivo, dentro de unos días. No queremos sustituirlo ni nada parecido. Queremos una versión desde todo el cariño. Mostramos siempre que el autor es Juana Barrasús. Queremos tener eso claro. Hemos conservado la letra casi íntegra. Hemos transformado un poco la canción intentando hacer una canción pop, una canción que tiene estrofas y escribillos. Hemos creado un escribillo, cambiando un poco la estructura de la canción original. Una burgalesa ha logrado el título de Mejor Artesana Florista de España, un certamen que se celebró en Sevilla y en donde los participantes tuvieron que superar 10 pruebas. Un ramo de novia hizo que Mónica Marijuan destacara en la final. Sus 30 años de trayectoria en el mundo de la flor han sido reconocidos ahora en el certamen a Mejor Artesano Florista de España. Mónica Marijuan tuvo que superar 10 pruebas sorpresa junto con otros 20 participantes de todo el país. Nos llaman, se abre un sobre, abrimos todos el sobre a la vez. Se lee la prueba, cada una con su tiempo, tiempo de limpieza, tiempo de preparación, si tienes que hacer un boceto en alguno de los casos, tipo de herramientas que te dejan utilizar. El último reto fue crear un ramo de boda basado en el clavel, un trabajo que sorprendió al jurado. Yo hice una clave melia, que es como si fuera un clavel enorme, el aspecto es como si fuera un clavel enorme, con una base de hojas de esqueleto y luego hice una estructura con láminas de madera. Y es que, desde que comenzó en este arte, esta burgalesa no ha dejado de formarse, lo que la ha llevado a tener diferentes reconocimientos. El florista nunca va a dejar de desaparecer, yo creo que además cada vez es más importante dentro del mundo de la decoración, de oficinas, del día a día. Un título que lleva con orgullo para continuar trabajando en su pasión. 25 estudiantes de ciencia política y gestión pública y derecho participarán en el Día Europeo de la Juventud. Será el 19 de noviembre en el Parlamento Europeo de Bruselas. Allí debatirán con otros jóvenes propuestas vitales para la sociedad del siglo XXI. Poner sobre la mesa y defender de igual a igual cuestiones que interesan e incumben a toda la sociedad europea. En el Consejo de los Pueblos fomentar una estructura, sobre todo pública, ya que una estructura privada no tiene las garantías de que sea rentable, entonces es una estructura pública que pueda asegurarnos a los jóvenes un futuro digno en los pueblos. Todos cumplen una serie de requisitos y han formado parte de un proceso de selección que no ha sido nada fácil. El liderazgo, la responsabilidad, la negociación, la puesta en escena de ideas que pueden servir al resto de compañeros y compañeras para mejorar nuestras políticas públicas, etc. Sus propuestas llegarán a oídos de una institución que para ellos es una referencia. Poder ser parte de esa institución por un día y poder hablar delante de otros compañeros de otras universidades de los Estados miembros nos parece algo que es una gran oportunidad, estamos muy ilusionados. Nos lo estamos tomando bastante en serio porque ir a representar a la Universidad de Burgos junto a otros países pues la verdad es que también da prestigio a la universidad y a la ciudad. Solo les queda afinar durante esta última semana los detalles para que el día 19 sus propuestas salgan adelante. San Sebastián espera a San Pablo en un partido de dinámicas opuestas. Los burgaleses vienen de tumbar a Unicaja y visitan al Guipúzco a básquet farolillo rojo de la Liga Andesa. Noveno clasificado con tres victorias y a un paso de los puestos de Copa del Rey. Pero eso ni pensarlo. Nuestro objetivo es no mirar la clasificación hasta que ponga que estamos salvados que ese es nuestro primer objetivo y el más importante de la temporada. La segunda campaña en la CB ha dejado para los de Epi un inicio bien distinto al de su estreno el curso pasado. Tanto que ahora el colista ya no es Burgos sino su rival de mañana. A veces está golista porque alguien tiene que estar atrás pero creo que ellos durante los partidos han hecho un muy buen trabajo. Han sido capaces de ganar a Gran Canaria, equipo que juega la Euroliga este año con un gran presupuesto. La polémica salida de Porfi Fisaca Zaragoza en junio hundió los planes de un delteco que vio marchar a todas sus estrellas. Y al rescate una plantilla nueva, necesitada por el momento de resultados pero combatiente en su nivel de juego. Guipuzcoa está haciendo buenos partidos. Yo creo que nosotros, cuando nos centramos en nosotros como comentas y hacemos nuestro juego, somos muy peligrosos para cualquier equipo. San Pablo capaz de todo, Guipuzcoa sin miedo a nada y el balón al aire en el Donostia Arena a partir de las ocho y media de la tarde. En fútbol, el Mirandés vuelve a su feudo de Andúa para buscar un triunfo que le permita seguir enganchado a la parte alta de la clasificación. Los pupilos de Borja Jiménez se enfrentan a un clásico del grupo colocado en zona de descenso. Juan Abril. Penúltimo entrenamiento de la semana del Club Deportivo Mirandés antes de afrontar el partido del domingo. Un encuentro que tiene que servir a los de Borja Jiménez para restañar las heridas de la derrota en Torre la Vega y para sumar la segunda victoria de la temporada como locales en el Estadio de Andúa. Enfrente a un rival como la Sociedad Deportiva Morevieta, situada en zona de descenso con tan solo nueve puntos, pero que puede poner las cosas complicadas al conjunto rojillo. Estamos preparando el partido ya con muchas ganas de que llegue el domingo para enfrentarnos con el amor de Vieta y resacernos quizás del partido del domingo, que no pudimos traernos nada positivo de allí. Si analizas todos los partidos en casa, si hubiéramos ganado todos los partidos 4-0, 4-1, tampoco pasa nada. Tuvimos esa dinámica de que el balón no quería entrar y estábamos muy tranquilos porque sabíamos que en el momento que entre la mitad de las ocasiones que generábamos íbamos a ganar los partidos sin ningún problema. Por su parte, el Burgo se desplazará a Valdebebas para visitar al Real Madrid-Castilla. Para ese encuentro será baja el canario Eliott Gómez por una cláusula en su contrato de cesión que le impide jugar ante el conjunto blanco. El filial madridista llega en un momento extraño a ese partido. El cese de Lopetegui en el primer equipo propició el ascenso de Solari y la llegada de Manolo Díaz al banquillo. Acumulan cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. Cambia un poco la dinámica con el nuevo entrenador. Antes quizá manejaba otra estructura de juego, ahora maneja la estructura de tres jugadores por dentro. Y es un equipo que sobre todo es muy vertical por fuera, con laterales y extremos. Y un equipo que acumula mucha gente por dentro y que si te conectan ahí dentro puede generar desequilibrio. Hemos dado mucha importancia esta semana al trabajo defensivo, pero también creo que es importante que el equipo sea capaz de tener allí solidez, que sea capaz de tener personalidad y que sea capaz de tener el balón. En la Liga Heineken, en la Universidad de Burgos, Colina Clinic se desplaza al campo del decano del rugby nacional. La Samboniana vivió tiempos mejores, pero sigue siendo uno de los habituales en los puestos altos de la categoría. Ha perdido potencial, pero sigue teniendo jugadores de nivel como el internacional español de origen neozelandés, Lionel Tauli. Los catalanes ocupan ahora mismo la novena posición con tres victorias y cuatro derrotas. Es el equipo decano del rugby, donde nació todo y tiene su historia. También es un equipo aguerrido, es un equipo que siempre es puntero y siempre está en los puestos de arriba. Y bueno, pues no va a ser un partido para nada fácil, como no está siendo ninguno de la Liga, pero en este en especial, pues el desplazamiento fuera, más luego el equipo que en sí entra más, pues un peligro especial. Y el Clos de Atapuerca batirá este domingo récord de participación con motivo de su decimoquinto aniversario. Más de 6.000 atletas de 14 nacionalidades tomarán parte en la prestigiosa cita burgalesa que volverá a contar con los mejores corredores del panorama nacional e internacional. El espectáculo está asegurado en un circuito emblemático situado junto a los propios yacimientos que acogerá pruebas con distintos recorridos en un total de 19 categorías. Los africanos serán de nuevo los grandes favoritos a la victoria en una carrera que podrán seguir en directo a través de esta casa de la Ocho Burgos. Y el protagonista, como ven este año, del vídeo promocional de ese Clos de Atapuerca es Imane Merga, campeón en cinco ediciones del Clos de Atapuerca. Con él y con estas imágenes del Clos nos despedimos enseguida. La previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las 2 y media en las 7 las noticias de Castilla y León. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta lunes. No salgas muy rápido porque luego lo puedes pagar mucho. Habrá un momento que los buenos buenos se irán hacia adelante. No te preocupes. Imane Merga En la imagen del satélite hoy vemos que la península no está tan cubierta de nubes como ayer. Dominan los grandes claros. Y que la nubosidad se concentra sobre todo en Galicia, donde ha habido lluvias muy importantes. A lo largo de la tarde, esos sí, las nubes se han ido extendiendo al resto de las regiones. Y en la situación prevista para mañana, seguimos viendo cómo sigue la borrasca potente al oeste de las islas británicas y cómo sigue entrando flujo de aire húmedo desde el Atlántico hacia nuestro país. Además, con un frente frío, como vemos bien, recorriendo la península de oeste a este. Jornada mañana de lluvias importantes sobre todo en la mitad occidental, en el noroeste, y especialmente durante la mañana. Eso sí, con temperaturas en ascenso. Para el domingo siguen subiendo las temperaturas, pero un frente cálido, ojo, porque este día nos dejará lluvias muy, muy importantes con chubascos generosos y fuertes incluso en toda la fachada occidental. También en nuestra provincia, jornada muy lluviosa todo el fin de semana y sobre todo el domingo. Concretando para nuestra provincia, mañana sábado 10 de noviembre. En el norte, nuboso, con algunas lluvias y chubascos poco importantes, sobre todo durante la mañana, abriéndose claros por la tarde. Temperaturas en ascenso, máximas de hasta 16-17 grados en el Valle de Mena. Y mínimas que también suben, estarán sobre los 8-10 grados. También por el este, cielos muy nubosos durante la mañana, con lluvias y chubascos persistentes. Por la tarde se irán abriendo claros, suben las temperaturas, mañana ambiente más templado, con máximas sobre 14 grados. Y no hará frío tampoco durante la noche, las mínimas estarán entre 6 y 9. Por el centro oeste y noroeste, desde primeras horas de la mañana, ya cielos tapados, cubiertos, con lluvias persistentes, que aguantarán hasta media mañana. Luego ya por la tarde se pueden ir abriendo claros y surgirán algunos chubascos ocasionales. Suben las temperaturas, mañana ambiente más templado a pesar de la lluvia, con máximas sobre 14 grados, 15 incluso en el Valle del Pisuerga de Arlanza. Por el sur, nuboso, con lluvias persistentes toda la mañana casi, por la tarde ya irán cesando y se abrirán claros, y subida de temperaturas máximas de 14 grados. Y en la sierra, muy nuboso, con lluvias abundantes persistentes, mucha lluvia durante la mañana, con subida de temperaturas máximas de 12-13 grados. Mañana en Burgos, cielos muy nubosos ya desde primeras horas de la mañana, con lluvias casi toda la mañana, lluvias persistentes, luego por la tarde se abrirán claros, eso sí, suben las temperaturas, el ambiente será más templado. Para el domingo entra viento sur, subirán las temperaturas, pero por la tarde tendremos lluvias muy generosas y chubascos que pueden ser fuertes y muy fuertes. Ojo, porque pueden acumularse cantidades importantes de hasta 35 litros. El lunes también algunos chubascos por la mañana, con temperaturas en ligero descenso, y el martes ya irán cesando las lluvias.